Buenas noches y bienvenidos a 75 Minutos. Hoy es un programa especial desde Barbate. Queremos solidarizarnos con el pueblo barbateño. Desde que se rompiera el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, los marineros no pueden salir a pescar. ¿Cómo les ha cambiado la vida a este pueblo de 23.000 habitantes que vivía prácticamente de la pesca? La empresa más importante que es el pueblo es la pesca. Y también se va a perder. Este pueblo ya lo que me está que cierre es Irván. ¿Los que más dinero tenéis en Barbate los jubilados? ¿Los jubilados? Que son los que están cobrando. ¿Más que los jóvenes? No, a ti los jóvenes no tienen el trabajo de ninguna clase. Yo quiero trabajo, yo quiero otra cosa. ¿Trabajo? A 50 céntimos el número, película de carbonés. Yo estoy rífano, los 6 letras de aceite, por 50 céntimos, lo que es el número. Yo quiero buscarse la vida. Para buscar lo que son los 20 horas para comer. ¿Qué habéis sacado? Dos ojos, un lenguado, las cosas buenas para la 20 ahora mismo. Barbate tenemos la cruz de tener gente trabajadora y de aspirar con ganas de trabajar. Y lo que no tenemos es esto. Esta noche en 75 minutos vamos a conocer las vidas, la realidad de un pueblo, Barbate. Hay familias en Barbate que vivían exclusivamente de la pesca en Marruecos. Por ejemplo, la familia de Ángel que vamos a conocer ahora. Él es armador, tiene su propio barco y todos sus hijos, incluso sobrinos, trabajaban en un barco que ahora mismo se encuentra anclado en el puerto. Hola, ¿puedo subir? Muy buena, que de gente por todos lados. Muchas familias. Ángel, encantada de conocerte. En esta casa, ¿cuántos coméis del pesca en Marruecos? Todos, todos. Ya estaríamos pescando, nosotros tenemos dos, si me he metido el arte y todo lo tenemos metido. Pasaréis el día uno cuando teníamos que entrar ni en total. ¿Cuánto pagáis vosotros por la licencia? Ni dos sin tiara. ¿Vosotros cuánto estáis perdiendo cada día que el barco está atargado? Muy bien. El mínimo 3.000 euros de hipoteca se necesita, pero no es solo la hipoteca. Son los seguros sociales, un seguro del barco, un seguro de prevención. ¿Tenéis alguna foto del barco aquí? Sí. A ver, enséñamela. ¡Qué bonito! ¿Con qué edad has comprado tú este barco? Con discurso. ¿Y cuando terministe ese barco, la ilusión? Esa es mi vida. Y ahora que me digas que no, porque está ahí, pues... No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Dicen que van a llevar una cuerda, ¿o qué tú crees? Hombre, dice que sí, dice que de momento hay un... No esperamos. ¿Age, tú estás en la mal por vocación o porque no tuviste más remedio? Porque no tuve más remedio. ¿A ti te gusta? No me encanta. ¿A ti te encanta? Yo me he llevado 20 años de mi vida y nunca he ido. Y me di cuenta que donde iba a estar yo mejor que con él. Era un pueblo que tenía 200 barcos y quedaban 20. Y como haga esto, pues los 20 de Guazano. ¿En qué te sientes más impotente? No puedes pescar, no te mandas. Llega a un sitio que ni pescades, no te puedes meter. Es que sacar un barco a un millón de pesadillas, te sacas de 7.000 euros. No somos solamente nosotros. Están también los marineros. Que también las criaturas, fíjate tú, lo malamente que nos pasan. Háblame de las cosas bonitas que tiene Bárbate. Bueno, los días a la mañana empiezo de entrar a los barcos viniendo de la raza. Es que eso no lo podéis ver ahora mismo. No, la verdad es que sí. Somos uno de los pueblos de España con más horas de sol también que tenemos. Unas magníficas playas. Son el matrimonio más enamorado que yo he visto nunca en la vida. Yo llevo 14 años con mi marido ya y nunca en la vida, nunca, ¿eh? Es que, vamos, los he visto ni discutí. Nos queremos dos días. La lotería tiene que ser para todos. Lo tiene todo, para mí. Es muy buenísima persona. Ante todo, es buenísimo. Eso es lo principal. Está comiendo. Es el tipo de mí. Poner el bocadito de comida a Mario en la boca. ¡Sí, mi hija! ¿Estas son las redes? Sí, sí, vale. Está reñante. Si te estuvieran escuchando los de la Unión Europea, ¿tú qué les dirías? Que me iré para acá, que te acuerdas de aquí, del sur, que hagan un convenio como Dios manda. Porque tengas mucha suerte, de verdad, de corazón. Hombre, que estamos hasta el sur. Soy Toñi, de 75 militos. Me han dicho que tienes un barco. Y que tú eres uno de los que estás ahora mismo para... Estoy cabregado, de lo que estoy cabregado. ¿Tú eres de barba de toda la vida? De toda la vida. Desde que nací, compré un barquito de pescar, que está más reñinito de esto. Me vino bien y escribí... ¿Otro mayor? Otro mayor. Tú has invertido todo en el barco que vamos a ver ahora. Exactamente. Invierte un millón de euros en un barco, que es la inversión de tu vida. Y, bueno, se me ha venido todo al suelo. Un barco parado. La casa de tu suegro es hipotecada para el barco. Tu casa hipotecada para el barco. La casa de tu hija hipotecada para el barco. Y el barco sin da dinero, porque está parado. El barco sin da dinero, porque se le planten a cuatro. Barbate es un pueblo bendito. Barbate es solidario. Barbate... Hay buena gente. Buenos profesionales. Buenos trabajadores. ¿Por qué se ha roto el acuerdo con Marruecos? Vamos a ver. Con Marruecos a los españoles no les ha ocurrido nada. ¿Por qué ahora se rompe y no puedes ir a pescar a Marruecos? Argumentan que el convenio es caro, es kirma del sector marroquí. Que nos llevamos todo el pescado en caladero marroquí. No es cierto. ¿Quién ha roto ese acuerdo? La ha roto la Unión Europea. Por una parte, porque dicen que pagamos demasiado a los marroquíes por pescar en su... Y que los saharauíes no perciben nada. ¿A vosotros indirectamente os afecta el tema de Marruecos de alguna manera? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cuota con ellos y demás. Y si ellos no van a dar más, nosotros tampoco cobramos. Ten cuidado y te llevamos porque hay animales. Animales que te pueden dar bocaditos. ¿Cuál es tu barco? Este. ¿Cuántas familias comen? Necesito trabajo duro. ¿Qué es lo más duro de lo que estás viviendo ahora mismo? Me ataca la sensibilidad. La situación económica yo la tengo... Yo la tengo... Difícil. ¿Venderías el barco si pudieras? Sí. ¿Quién quiere probar? No tenemos. No tenemos. A mí me preocupan los trabajadores. Son padres de familia, tienen su familia. ¿Tú ves alguna puerta de esperanza? Hombre, la puerta de esperanza que hay es la pesca. Y que se ve un dicho en los políticos y que... Y que lleguen a los acuerdos. Nosotros no queremos limón, no queremos ayuda. Lo que queremos es pescar. La brisa es tu compañera. La brisa es tu compañera. Marineros y en la noche. La brisa es tu compañera. En el mercado de avances de Borbate también se nota la falta de acuerdo con Marruecos. Buenos días, familia. Buenos días. ¿Quién lleva a la pescadería? Bueno, yo y los dos. Ahora mismo no entran pescadas en Marruecos. No tenemos que traer la exportación. Se encarece, quita puestos de trabajo de aquí de Borbate. Pero el caos que tú trajeras de Marruecos y no lo puedes traer, ¿de dónde lo traes? O de Portugal, o de Italia. Está más caro, el sabor no es igual, se estropea, es un pescado que se estropea mucho más. Y a la gente de aquí el producto le gusta el sabor de Marruecos. ¿La gente te hace muchos números para comprar? Sí. Hombre, como no hay dinerito, pues en vez de llevarse tres cuartos de hace días, se conforma la familia con medio kilo. La población activa de Borbate está totalmente en paro. Y así como yo puede tener estudios, gran parte y gran mayoría, sino que no tenemos dónde agarrarnos. Así que a seguir con la tradición, por ejemplo yo. ¿Tu padre ya tenía la pescadería aquí en la plaza? Entonces no bajaba en un taller, en una cerrajería. Y claro, la construcción bajó y nos metimos aquí. Llevaba ya un año y medio largo. En paro. ¿Cuánto tiempo hace que te has venido a la pescadería? Ocho o nueve años. ¿Y ahora ves que la pesca también está en peligro? La pesca está en peligro totalmente. Esparmonete, chiquilla, mira cómo están, que están vivitos. ¡Qué guapo, qué guapo son! Soy una anciana, soy Andalucía, soy la mañana, soy también Andalucía. ¿Cada día es más difícil vivir del pescado? Es dificilísimo. Si yo sé eso no me hipoteco de lo que va a tener una pescadería. Llevo 20 años trabajando con el pescado. Una persona en una casa familiar no puede comprar todos los días, por ejemplo, 10 euros de pescado. Que vale en el mes 300 euros, si gana 420 euros. ¿Qué más gente tiene el pescado? No, no, no. El más es que nosotros nos metemos, por ejemplo, de un euro, dos euros en el kilo. Yo estoy casada, tengo dos niñas. Yo quisiera que no se dedicara a esto. Si se tuviera que dedicar, creo que la pesca es a Xunga. Porque los papás es Xunga yo, que llevo 20 años de experiencia contra una medicina que no la tiene. Tengo seis tijos. ¿Y los tengo toparados? Todos los seis. Porque esto depende de la arbañilería. Para parte tenemos la cruz de tener gente trabajadora y que nos aspiran con ganas de trabajar. Y lo que no tenemos es esto. Porque aquí tenemos dos pares de cojones. Y yo me considero una mujer con temperamento para trabajar. Bueno, si no hay, no hay igual. ¡Vámonos! Yo tengo una persona mayor que vive conmigo y me ayuda. Y yo ayudo a mi hermana. ¿Y tantas personas nos juntamos? ¿Ustedes están vivas, eh? ¡Vivitas, vivitas, vivitas hoy! La pijo también con el 4 y le quitas solo el 4. ¿Tú de dónde eres? Es que el acento no lo veo yo muy de aquí. Yo de Barcelona. ¿Trabajas aquí y vives? Vivo aquí. ¿Desde cuándo? Hace un año y poco. ¿Has iniciado una actividad, un trabajo? Soy estudiante de peluquería y tengo un taller clandestino en mi casa. ¿Clandestino? ¡Es paella más buena tengo! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, eh! Mira, esto es una paella de 6 euros. ¿Hay para comer 10 personas? 10 personas. ¿Hace un año y medio de arroz? Comerá mi padre, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, yo y mi marido. Muy buenos días, Juaní. La mañana es un día. No está la cosa a hacer. La gente está bien. Yo le he hecho la mano. En tu brillo diario, pues a mí me llena mi casa. ¿Para llenas tu neverita? Ahí está. Yo llevo ya aquí, pues no. ¿Qué tiene aquí y lleva ya? ¿Que ahora mismo no llegan a Marruecos? Ahora mismo, de Marruecos, no pasa nada. ¿Por qué no? No hay dinero para comprar. Y los jubilados, les tenemos que ayudar a nuestros hijos, que no tienen. ¿Los que más dinero tenéis en vacate son los jubilados? Los jubilados, que son los que están cobrando. ¿Más que los jóvenes? Más, si los jóvenes no tienen el trabajo de ninguna clase. ¿Y qué pensión les queda? Pimiento de mi marido. ¿Tienen que ayudar a su hijo? Sí. ¿Y compras comida también para la hija? ¿Y vos? ¿Comes de la olla? ¿Te ha llevado dos pescadillas, te comes una olla y los guardas para mañana? Y si que toda la comida la tiene que guardar para otro día. ¿Usted no tira nada a la basura? A la basura, a la basura me voy a tirar yo cualquier día. Acá la llevo, ser Andaluz, ser Andaluz, acá la llevo, ser Andaluz. ¿Qué se puede hacer en un día? Ahora como está la cosa, si llega a 300 euros, esto lo que dio. ¿Quiere la señora la polla en la cabeza o la calda? No, al gato lo maté, porque el mono tiene que darle de comer lo maté. ¿Y qué quiere, John? Muy buena señora. ¿Y cuánto ha podido bajar la caja? 40. Sí, y en las navidades ha sido... Pasta. 4 euros, vale. Qué buena pinta de tener pescado. ¿Que está vivo? Sí, sí. ¿Cuántos niños tiene? Tengo dos. Uno pastado y otro... Cortero, en paro. Ha sido traducción, interpretación. Y el otro es maestro. ¿No se preocupa con el futuro de su hijo? Yo no quisiera que se dedicar a nunca esto. No. Usted no ve el futuro en esto. No, yo no. Sabemos del mercado y conocemos más circunstancias de los garbates. Buenos días, familia. Buenos días. Nosotros vendemos tacarnina y penquita. Venga, te voy a dejar baratita. Es rubi, baratita, corazón mío. Venga, vámonos. Eso es para la verta, para los potajitos, para el revuelto. Pero vamos, aquí no se vende nada, pizza. Esto está muy malo. La verdad está... Eso del campo, mira las manos. Para mantener tres casos de familia, pizza. Porque estos tacarninos, esto que yo vende para mis tíos que están parados. Porque mis tíos comen de la construcción. Pero como construcción ahora, mi tíos, no hay. Está tocado ahí abajo. Pues yo mis tíos solo lo mantiene. No tienen para comer, porque por 220 no come nadie. Si vendo un canastito, lo que me gano aquí es un euro. ¿Cuántos dineritos se sacan? Aquí nada, aquí sacamos 30, 35, 40 euros. Está usted muy abrigadita, ¿eh? Yo pues vengo aquí a las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que termine, corazón mío? A 50 céntimos el número. ¡Oh, mi amor! ¡Pero de carbón, eh! Yo estoy rifando los 6 letras de aceite por 50 céntimos. Lo que es el número. Lo que es buscarse la vida. Para buscar lo que son los 20 euros para comer. Salgaría 50 euros si lo vende toda. Exactamente. ¿Y le ha costado? 17 euros. Todo, todo lo vende. Voy a firmar, que la que firma es la que pierde. Venga, la que firma es la que pierde. La que pierde. Ahí, la que firma. ¿Y usted a qué se dedica? Yo, pues, pasearme también. ¿Pasearme? Yo rifando también, también rifo. Yo he parado desde diciembre. ¿Solo con esto come? Con esto. ¿Mi señora no trabaja? Mi señora no trabaja, ni está cobrando subsidio, ni está cobrando nada. Tengo una niña, mi suegro creo que me da lo que es la ley de dependencia. ¿El suegro te ayuda? Mi suegro. Contame un poquito, ¿cómo está? ¿Cuál es la acción en Balbate? Me trabajo. Mientras que no haya pesca, más hambre para el pueblo. Yo tengo un niño con dos años y una niña con siete años. Y una hipoteca, y si no pagamos la hipoteca, no es a la caída, ¿a dónde nos vamos? Yo pago 426. ¿Y usted no la paga? ¿Eh? Ahora mismo lo estoy pagando. ¿Y tu marido qué hace? Es parado también. ¿Y a qué se dedicaba? Es construcción. Con 50 años, ¿eh? Y tenés que salir a vender cual número para poder llevar un plato de comida a la mesa. Un euro. Me gano 35 céntimos por cada cupón que vendo. Y mis hijos se van desde casa. ¿Qué tienen que hacer por ahí? ¿Alquilar un apartamento? ¿Cómo lo va para el apartamento sin trabajo? ¿Con cuánto dinero tienes que mantenerlo? Ay, si yo te dijera. Vendiendo los cupones y los 400 euros al mes. Por menos de 400 euros al mes. ¿A cuánto dinero tienes? Mi dos hijos y yo, tres. Buenos días. ¿Podemos pasar que te digo que estará ahí en el horno? Bueno, por supuesto. Hija de patrón y tu marido marineros. Y no vio más industria, ni más nada. Más que nada más. ¿Doy un bollo, amigo? ¿Cuánto fabricaría hace 60 años, Barbate? Barbate le pusieron el año 60. Alemania chica. ¿Por qué no Marruecos ahora? Marruecos si quiere. Y Barbate quiere pagar la licencia. ¿Todo año ha pagado la licencia? ¿Quién te cae? ¿No vendría mejor todo el dinero que le da la Unión Europea a Marruecos que lo ingresaran al pueblo de pesca como Barbate? Hombre, sería fastible. Que Barbate no hay trabajo, pero ahora hay un 15, pero es que a él tampoco hay trabajo. Hoy que me va al trabajo. Que bien aprovechado tienen ustedes el espacio, ¿eh? Va con un pallisquito de cada cosa, si no, no puede ser. ¿Y llevas muchos años aquí? Desde que tenía 9, 10, 10, 10, 11. O sea, la mitad de los que me encontré están en paro. Te lo digo, que está todo el mundo... Antes la gente no querían a las personas mayores y ahora están locos por tenerlas. Porque la paguita y la de dependencia, lo que sea, pues ayuda. ¿No ha bajado mucho la caja en los últimos meses? Sí, ha bajado mucho. Mitad por mitad, me puedo decir. ¿La mitad? Muy buenas. Cuidado con la cabezana, tres cuartos de la tarde, bueno, ahora ya pasa luz, ¿no? Hombre. Ahora toca comida, ¿no? Ahora toca comida. Cuando era soltera trabajaba en una fábrica de conserva. Luego me casé y ya tuvimos niños, ya no trabajé. Pero luego mi marido sufrió un despido, decidimos poner el negocio este, pero ya he estado un lado y me he quedado yo. Y encima sonriendo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué cocina más bonita tiene? Bueno, ¿qué va a comer? Pues mira esto. Voy a hacer un poquito, ¿eh? Bueno, qué sanos que son. Ah, mira, estos son vecinos. Y este será el marido, ¿no? El marido, ¿eh? Muy buena. Llego pido usted media faena, poniéndose guapísima. Sí, de hecho. Cuidado con la salida, talante. ¿Cómo está el mate? Contadme. Un tío. Ustedes son de los vecinos de toda la vida, los de antes, que son más bonitos. Amigos que se... ¿Perdíado? ¿Perdíado de tan de cantar? Oye, la vecina con su ruido y su zapatilla. Incluso ella tiene mis llaves y yo tengo las de. Esto es acá de Perón. Un pueblo que se está hundiendo. Le fui a Holanda tres años. ¿Hacer qué? En una fábrica metalúrgica. Me vi de Holanda porque estando ahí todos tres años ya era que yo me era imposible seguir allí, ¿no? En primer lugar, pensando en la familia y tengan cartas, tengan cartas. ¿Han escrito muchas cartas, Ramón? Yo no escribo ninguna. No, ¿y ella? Un segundo. ¿Usted le escribía cartas de amor cuando estaban hablando o no? Yo le escribía las cartas y yo sabía. ¿Y que estaba usted enamoradita, enamoradita? Sí. ¿De la chiquitita? ¿Con trece años? ¿Con trece años se enamoró de él? Ya. Y llevamos cuarenta y seis de cartas. La de Chuchones que dejó de tener porque se fue a Holanda. Estuve teniendo un año en Sudáfrica, en el pueblo cordial vapeo. Ellos dicen que están tratando, vamos, que están buscando, haciendo para hacer tratado. Pero lo que hace falta es que lo hagan y que sea un buen tratado. ¿Tú sabes cómo están mis nietas? ¿I pagar sin trabajar? ¿Ustedes en qué han trabajado? Nosotros hemos trabajado las mujeres en fábricas de conserva. Un nuevo invitado ha venido aquí a la fiesta. ¿Tú inseparable? Esto me lo regalaron mis tíos para cuando se fueron a estudiar. ¿Me tienes a tu marido y al pájaro? Y al pájaro. Pues está bien, ¿no? ¿Y qué pensáis que va a pasar con lo de Marruecos? Usted la está recortando. Yo creo que así que está bien. ¿Y dinero más a Marruecos? ¿Y lo que dicen de quién son las aguas, de si el Sáhara? ¿Quiénes son los problemas más grandes que hay ahí? Yo lo escuché esta mañana decir, advirtiéndote que cogen sus aguas, serán apretados. ¿Seguís la actualidad? A ver, todo el mundo está muy pendiente a ver si añado, a ver, a ver si añado. Mientras menos quieres que se te note, más se te nota la intención. Mientras más lo quieres metes pa' dentro, más se te asoma el corazón, el corazón. En la lonja de Barbate, de momento, no entra pescado de Marruecos. Qué tristeza, ¿cómo está esto? De verdad, vacío, los hombres con los brazos cruzados. No escondáis, no escondáis. A raíz de la Unión Europea, el convenio de pesca de Marruecos, parece que no quiere que no haya negociaciones. ¿Esto es el futuro de la lonja de Barbate? Pues un día detrás de otro lo que estamos viendo es esto. A nosotros nos hace falta pescar en Marruecos. Yo soy uno de los vendedores de aquí. ¿Qué barcos son los que en teoría tenían que estar en el mar y ahora mismo estaban aquí parados? Esto que está aquí a fondo, suelen traer de 14 a 15.000 kilos de boquerón. Para estar ahí en Marruecos, 15 o 16 barcos tenían que estar faenando allí. Cada barco llevan de 18 a 20 tripulantes. Los que tenemos aquí, que son de artes menores, más de un día por este viento no pueden salir a faenar. Hoy no ha salido ninguno porque, darte cuenta, el día que hace y mañana también tienen un poquito Marruecos. A Barbate le hacen mucha falta. Yo llevo ya 38 años aquí en la luna. ¿Has pasado muchas crisis? Sí, he pasado. Hemos pasado muchas crisis, siempre con lo mismo, aún Barbate, que Barbate se pierde, Barbate es segunda. Este es mi hijo Andrés. Encantado, muy buena. El rubio, le decimos que nosotros también... Encantado. El caso es el transporte. Si no hay pescado, yo no considero el paro. No es más de caso. Ahora mismo lo que entra es el paro mío. Yo vengo a dar una vuertecita aburrido. Pues venga, vamos a dar la vuelta. ¿Qué gusta tenemos nosotros del convenio de lo que se llama con los pajaracos? Y nosotros no tenemos culpa de eso. ¿Qué pensáis cuando veis la lonja así vacía, sin nada? Esto es muy triste, hombre. Con lo que había aquí antes, chiquillo. La solución que podamos faenar en Marruecos. Los barcos no solo es la simulación. No, no, ya, sí. Nosotros también vivimos de la pesca. Directamente, no indirectamente, como dicen. Si no hay pesca, no trabajamos. Ahora mismo va llegando otro trabajador de aquí. Que viene también a dar una vuelta a traer la documentación. Que tiene cabizbajo, como dice. Sí, para que se identifique en un casco, igual. La boja vacía, los compañeros, las familias. No hay trabajo ninguno y si no se hace convenio de pesca, pues lo tenemos crudo. Me quedan dos meses nada más. ¿Dos meses? Dos meses de paro. Los puedes esperar a ver si te salen en los barcos. Buenos días. ¿La Paki vive dónde? Tengo una puerta por aquí, que es el mismo portón. ¿Para entrar en casa a la Paki tengo que pasar por tu casa? No, si quieres. Que te pique más cerchita. Ah, que tiene dos entradas. Yo me llamo Juana. ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo tres. ¿Marineros o no? No, un hermano marinero. ¡Ay, Toñi! ¡Ay, qué cosa más divina! La madre de Paki. La tía de Paki. Yo vengo buscando a Paki. Tostaita, mira. Buenos días. Adelante. Me han salido a recibir tu tía, tu madre. Digo, por Dios, qué alegría más grande. Uy, cómo huele a tostada. ¿Y tú quieres una tostaita? Pues yo me tomaría una tostaita contigo. ¿Tu marido dónde estás? Vosotros sois. Aquí abajo. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy de marinero en el 82. Hasta ahora tenía un barquito ahí pendiente, pero... Es que era la única salida que tenía y muchas personas. Ahora mismo yo creo que era la única salida que tengo, porque es que no hay nada por ningún lado. ¿Está poniendo ya el cuchero de... Y un potaje de pulpo. Y pura comida, ¿verdad? En mi casa es que estamos con todo el mundo parado. Mi marido cobra 426 euros. Y la verdad, lo estamos pasando malamente. Porque con 426 euros, tiene que quedar 303 euros en el banco, dime tú. ¿De qué, de la hipoteca? De una hipoteca. Yo me tengo que ir a la calle a rifar. Me tengo ganas de labio, lápiz, colones. ¿Y haces una rifa? Yo hago una rifa. No me da miedo porque se me van a caer los anillos, yo no. Ahora mismo me llamo una mujer para hacer una cocina y voy yo. ¿Tú qué edad tienes, Paglia? 43. ¿Has tenido entonces los niños muy jóvenes? Yo tuve 20 años y yo tenía los tres ya. ¿A vosotros ha partido por la mitad todo lo que ha pasado, no? Sí, la verdad, sí, que la ha partido por la mitad, barbata, muy triste. Y ahora este tema de la comunidad europea. Que por lo menos unas criaturas pescan, que traen algo todas las hermanas a su casa, pero si no sale ni nada. ¿La mayoría de la gente de este barrio son marineros? Sí. En otro momento uno salía al mar, cogía el bote y por lo menos traía la comida para su casa en el día. Es pescadito y eso se lleva a la casa, pero es que ahora ni esto no lo dejamos. ¿Cuál es la salida? Sí. Nosotros en Alemania no vamos a ir ya con la edad que tenemos. Mira el cuadro. ¡Mira el cuadro! El cuadro de... Ahora está pasando mucho, ¿verdad? Que las abuelas con las pensiones están manteniendo. Mi niño te viene a mi casa a comer y están desmayaditos. Porque el padre no ganará. ¿Y tú? Con tus males. Tengo sartén. Pero escúchame, con dos pírcings. ¿Cómo se puede tener dos pírcings? Por favor. Escúchame dos pírcings. Tengo la pedra en mi corazón metida todos los días y me es apto de llorar. Y tengo físico y físico enferma. Tengo una alopecia y tengo depresión y ansiedad. Ahora, mira lo que estoy viendo aquí. ¿Lo puedo coger el currículum? Sí, sí, cogerlo. ¿Has hecho un montón de cursos, no, Paqui? Yo sí. Yo lo dejo. Curso de prevención de riesgos laborales. De primero, auxilio. O sea, que si me desmayo tú, me puedes auxiliar. Yo sí. Datos de interés. Actualmente en disposición de incorporación y medio. Ya estamos desesperados. Desesperados, desesperados. ¿Sabe inglés? Inglés es verdad muy poco. Me sé los nombres de los lápidos de ojo que se creen que es... Black, negro. Pero vamos, que todo se aprende, ¿no? Todo, todo, todo. Ya, por favor, me va a traer las pastillas. A que sepa lo que me tomo, mira. La de la tensión, la de los nervios, la de la lepecia, la de los dolores de huesos, topoporosis, atroces. Vamos, que no pasa la ITV, tú. La Pantoja. La Pantoja. No pasa ni muy mal, es verdad. Lo que pasa es que una tiene este genio y le tira para atrás. Y además una dice, venga, la autoestima es muchos días. Muchos días, una buena autoestima tira para el cielo, es verdad. Y hago así, miro para atrás y digo, sí, la ITV es que yo. Por favor, pido callarse la boca. ¡Oh, sí, caribana! Yo estoy haciendo un río con nada, de verdad. Es que estoy como nadie. Yo quiero trabajar. Pero eso es la historia. Sí, desesperadita. Un arrio también está aburrido. Un hombre tan grandísimo, un enmejudo, el día allí en casa. ¿Comiendo la mano? Comeré que come con todo el mundo. Pero vamos. Comeré, comer más gente. Pero yo como tostora con los nervios. Yo como tostora con los nervios. Déjame tomar pastillas. Sí, no es rápido, ya no es rápido. Sí, sí. Y con la pobre, que está muerto tu hijo. Cuando se murió mi niño, es un pusero muy bueno. Uy, me jarte bucero. Mi niño ha muerto y yo he comido bucero. Hay que tardar o que sale. Pero yo, deje, me jarte bucero. ¿Por qué no me cambió la peringaja? Yo de mí me la como. Y te he criticado a la gente, qué imbalbate. ¿Qué hago, soñito? Yo te he ya, hombre. Ya mi hijo descansó. Pues yo, claro, yo comí. ¿Tenga más un café ni tú? Pues sí, hija de mi alma. ¿Y tú lo viste un café? Pues sí, cocina. Y ya se puede tener más arte que aquí. Hasta los momentos duros se saca la broma. Yo voy con tu marido. Estamos entrando en el puerto de Gorbate. ¿A ti, Jesús, qué es lo que más te agobia de tu situación actual? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Me lo quita un poco esto, el aburrimiento. De no tener por dónde tirar ahora mismo. Porque de 426 no se lleva una casa para la leche. Y que tu mujer también es más busca vida que la madre. Gracias a ella este verano lo trabajo enterito y... ¿Tú eres marinero? Sí. ¿Tú no te puedes imaginar lo que yo admiro? Vuestra profesión. Pues ahora mismo parado, como estamos todo el mundo. ¿Tú ibas a pescar a Marruecos? Claro. ¿Qué pescabas? El bocarrón en la sardina. Que es lo que pescáis siempre. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Cuántos niños tienes? Dos. ¿En tu casa el sueldo que entra es...? El barco. El tuyo. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Cómo ha ido la cosa? Para las 3, 4 kilos de arbonete. Hay unos 5 o 6 kilos de las 5 de la mañana. ¿Vosotros vais a Marruecos o no? No, no. Vosotros estáis por aquí, ¿no? La bahía. ¿Tú has ido a Marruecos alguna vez? ¿Prefieres esto o lo otro? Bueno, y allí hay... El palo que ha sufrido la pesca en Barbate viene a agravar, aún más, la situación de un pueblo muy castigado por el desempleo, prácticamente, en todas las casas. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luis, 75 minutos. ¿Ese quién es? ¿Tan chiquitito? Tengo un individuo de familia de Reyes, soy autónomo de reconstrucción. Llevamos un par de nueve años de apta y me parece que aquí se acabó. Hemos llegado a tener 16 empleados. Yo vine a mi casa, salía a las 7 y media de la mañana y no llegaba hasta las 10. Y ahora dice mi mujer que por qué no me voy a la calle. Mi mujer está parada. Y después las deudas de que también tengo varias empresas que tampoco me pagaron en su día. En su día te fue bien, ¿no? En su día me fue bien. Y nos metimos en esto, que mi mujer todavía me va a reírse. ¿Cuánto tienes de hipoteca? 1.100. Depende del fondo que tenga uno, pues a ver hasta cuánto aguantamos. Una vuelta por Barbate, a ver que se cuece, ¿no? Construcciones y reformas, niño bueno. ¿Tú eres un niño bueno o qué? Niño bueno. El mote viene a mi abuelo. En tu casa, un mes bueno, ¿cuánto dinero podía entrar? Podía ganar 5 o 10.000 euros en un mes. ¿Y ahora mismo qué ingresos tienes, Felipe? Ahora ninguno. ¿Estás viviendo de los ahorros? Sí. Felipe, qué imagen más bonita, ¿eh? La playa del cármelo que tiene Barbate es impresionante. Ahora que no tienes trabajo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Mi madre me ha dicho que no tengo habitación en mi casa, que no me puedo ir allí. ¿Disco qué? Mira, Felipe, ¿qué pasa? ¿Qué idea? ¿Me estás perdiendo ahora por ahí, no? Nada. ¿Usted de Barbate también? Sí, también de Barbate. ¿Usted está trabajando ahora? Sí, trabajo, pero fuera. La mayoría de los que trabajamos, trabajamos fuera. El pueblo está triste, ¿eh? Se ven muchos comercios cerrados, muchos bares cerrados. No tenemos un local para la juventud, no tenemos un cine donde poder ir. ¿Tienes niños? Tengo una estudiando arquitectura, tiene 22, y Francisco, oye, él tiene 16. ¿Y qué esperanzas hay para chavales de esa edad aquí? Para el 16, fatal. Vamos, si es un poco listo, se tendría que ir. ¿No te da pena decir eso? Al tenerlo ya tan asumido, tan resignado que hay que irse del pueblo. Es que es lo que nos queda. ¿Lui? ¿La mañana qué? ¿A verla venir? ¿A verla venir? ¿A verla venir? ¿Llamarme todos los días a preguntarme? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Y tú qué le dices? Que llame a otro, ¿no? Que llame a otro para mí. Un bar lleno. ¿Qué yo diría? ¿El mal asunto? ¿El mal asunto? ¿Dos pueblos y sin manchados? ¿Manchados hablen también? ¿Usted es dueño de Barbate? Sí, Antonio. La verdad te va a pasar la crisis mejor que otro, porque tenemos ya 30 años de experiencia. Anteriormente estuve en la mar y precisamente me tuve que retirar de la mar también por el mismo tema que hay ahora. Digo, una crisis pesquera con Marruecos, no se ganaba. Llevo cuatro años parado. Cuatro años parado. ¿A qué te dedicas tú? Yo estoy carpintero. Carpintero. Buenas, ¿vale? Y yo. A ver si tenéis suerte. Vale, bien, ya. Aquí tenemos un boquete considerable. Hay muchas obras paradas aquí. Mucha construcción que se ha quedado a media. Bastante. ¿Que no hay dinero? ¿Que no hay dinero para hacer las cosas? De dinero bien poco. ¿Qué dice Ramón? ¿Cómo está la suerte por aquí? ¿Qué? Está fatal. El euro y medio que me cuesta comprar que compre dos mil tres de lesa. Yo tengo tres niños y con esto no me llega. Lo que hace falta es que tú des suerte, ¿no? Pues yo llevo su año y tuviera ganas, piso, ¿eh? Tengo un bañado que no vea cómo es. ¿Usted es de Barbate? Yo he sido de Barbate. Hací en Barbate y quería en Barbate. Vivo cuatro años parado. ¿Y cómo le da de cometú a tu niño? No, por piso, de claro. Está bien, hay mucha gente del pueblo viviendo de los padres ahora mismo, ¿no? De las pensiones. El 90% de la juventud está viviendo de los padres. La solución que hay es que nos encogeles a todos, nos metan encogelados. Cuando aquí tenga gente que nos vuelva a encogelar, venga, ya estamos otra vez. Como guardirme, ¿no? Muchísimas gracias. Solo tú, solo tú, mi amor, solo tú. Muy buena. Lotería de Navidad. Estallido de alegría en Barbate. ¿Eso eres tú? Ese soy yo. Ese fue el día 22 de diciembre. ¿Cuánto tocó? Tocó 60.000 euros repartidos. Yo tengo aquí uno de los niños que creo que está premiado. ¿Tú eso me lo puedes cambiar? Vamos a invertirlo, hombre. Vamos a invertirlo. Pero es una lotería, ¿eh? Vale 12 euros. Pero cuando yo era chico, ¿verdad? Te duro el cupón, ¿no? Pues dame otra mía y te voy a comprar otra mía. ¿Estás picado, no? ¿Estás picado por la misma? ¿Estás picado por la misma? Dicen que cuando a un pueblo le va mal hay que comprar lotería porque se lo merece, ¿no? Mira. ¿Está tu casa, no, Antonio? Hola, ¿qué hay? ¿Qué va? Muy buena. Caribe. No, sobre todo, con 22 años ya. ¿Os conociste y con cuántos años? 18. ¿Qué año fue? 90. La sonrisa no la habéis perdido ninguno, ¿eh? No. Yo parece que me ha comido mi liqui. Muchas veces parece que se ha comido gustamante. Tenemos dos niños. Mi hijo, al no haber trabajado aquí, se ha ido a las fuerzas hermanas. Tú estás en paro también, ¿no? Sí. Mira, esta es mi cocina. ¿Cuánto ingresas tú? 426 euros de la ayuda. ¿Cuánto pagas de hipoteca? 4,70. ¿Luz? ¿Cuánto, más o menos? Más o menos 70, 80. ¿Agua? Unos 30 y algo. Que yo creo que no vamos a tener que beber agua de las fregonas. ¿Cómo habíais, entonces? Cojo esto, y cojo esto. Y cojo unas cartitas y los rifo. ¿Dónde los rifan? ¿Dónde los rifan? Por la plaza, por la calle, y le saco un dinero. Y tengo para pasar el día de hoy. El frigorífico. Esto me lo regalaron ayer. Esto es un resto de comida que hay que gastarlo hoy. Versa, que me la dio, oye, mi suegra. Esto me lo subcrujo, que se puede ver aquí claramente. ¿Al matrimonio le llega a afectar estas cosas? Yo a él le doy moral y él me la da a mí. Yo debo dos letras de la casa. Yo lo que no quiero perder es mi casa. Que llevamos 15 años pagándola. Ahí somos multimillonarios. En el que mi hijo se siente, lo abraza a él, me abraza a mí. Y llega la niña, y papi, y mami. Señora, ¿qué hace usted ahí en la ventana? Barbate está, vamos, un desastroso. Para decirte que yo no me puedo ni poner en la atadura. Mira. ¿Tiene usted familia? Yo sí, están todos parados. Nieto, ni mi marido parado. Aquí pasa una cosa, que nosotros somos vecinas. Pero a la misma vez, somos una familia. Nosotros hemos comprado melones hasta media. Melones a media, ¿no? A mitad para cada uno, que sale más barato que comprarlo a medio medio. Hombre. En la ventana que pasa que está muy presta. Yo soy el que... Coordinador un poco. Exactamente, de la plataforma. Plataforma Ciudadana de Barbate. Es un parado, gente que busca un trabajo. Soy mi tantalumita francesa. ¿Ah, sí? Mi madre es jerezana y mi padre es francesa. ¿Vivías en Francia y te viniste para acá? Hace 10 años, sí. No digas a vos. ¿Intercambio de información sobre puestos de trabajo? Exactamente. Buscamos idea nueva. Como ahora mismo, pues hemos visto que en Olvera contrataba gente para Francia. Están empleando 150 personas al año. Estamos intentando hacer lo mismo. Pero claro, con la gente de Barbate. Pero es que no hay dinero. ¿Y tú por qué te dedicas a esto? Porque soy del paro también. Entonces, para ayudar y para ayudarme a mí mismo también. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis dispuestos a iros a Francia a trabajar, por ejemplo? ¿Ya habéis tirado la toalla aquí en Barbate o...? Ya no queda ni toalla. Ya no queda ni toalla ahí. A la gente fallaba la construcción, podía ir a la mar. Había hasta cinta bar con la flota. Ahora es 18 bar con la flota. ¿Dónde vamos ahora? Tú ves pueblos por ahí que no tienen recursos, ni turísticos, ni gastronómicos. Y se han buscado la vida. ¿Para buscar un beneficio eso? Sí, pero yo no puedo pedir otro préstamo. Una cuota. Yo no puedo quitarle una cuota a Daniel. Sin casa, que me voy a quedar sin casa. Pero antes está el estómago de mi sí. Si me tengo que ir de abajo a un puente, mire, Daniel. Hoy no tengo... Vamos, no tengo ánimo. Gracias. Hasta luego. Lo vais entendiendo, ¿no? Esto es a diario. A diario me llama al banco. Cuando escucháis el caso de Loli, por ejemplo, que le acaban de llamar del banco, ¿os suena esa historia? Yo he visto a esa mujer que siempre ha estado trabajando. Y el marido lo conozco desde que era un cribo. Se ha criado conmigo. No le ha faltado nunca ni ha parado nunca de trabajar. Y si viese en esa situación, es muy doloroso. Que haya mucha suerte. Vale. Vale, mucho ánimo. Gracias. Gracias. Esto es el piecito de toda la vida, ¿no, Loli? Este es el mercadillo. Mercadillo. Aquí los jueves, en Barbate. No, puede vender nada más. Niña, los que me quedan ya, los que me quedan ya regalados. ¿Qué vendemos? Mira, para ropa interior. Hombre, se va tirando. No para tirar cohetes ni para ahorrar. Tres para de dos euros también lo hay y ya más para gastos es imposible. Es la situación que está la criatura. Es la situación que está la criatura. Usted va buscando lo más económico. ¿Qué solución hay para barbate? Que veas, Río, así, algún guapo que tenga billete que monte una fábrica aquí. ¡Ervi! No es lío para mí. No es lío. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Le pongo esponja? Tú estás parado también. Tú sí y yo estás parado. Yo no estoy parado. Yo no he trabajado nunca. Que trabaja mi marido. Sí, he pedido. Y todo lleva uno para adelante. Pues yo tengo más de 20 en mi casa. ¿Y qué tiene? ¿Un palacio? Un palacio. Un palacio. Están parados hoy. Están parados hoy. Están todas las madres. Y hay que darle de comer. Ve, ve, ve. Va a ver, compra por ahí. Yo lo compré un jersey a mi marido. A ver, el jersey. En este. 7 euros. ¿Tu marido, talla L? Está fuerte, ¿no? Está fuerte regular. ¿Tu marido trabaja en la mar? Hombre, en un barquito chico que tiene zumbano. Y ahora mismo no puede salir. No, lleva dos meses parado. ¿Tu marido no vea lo contento de esa moneda? ¿Dónde te pongas tú esto? Yo no sé si lo pide. ¿Dinero? ¡Dinero la cartera! ¡Dinero la cartera! Todo es de color. Todo es de color. Las calles de Barbate están casi vacías. Juego ambiente en el pueblo. Vamos a casa de Antonio, que es otro parado, que nos va a contar su historia. Muy buenas. Buenas. Antonio, se oye ambiente por ahí que estáis, de Cafelito. Aquí estamos de Cafelito. Ella es mi mujer. Y ellos son dos operarios míos que son uno de los últimos que he tenido yo trabajando. Él es mi hijo, que desde hace 18 meses, pues hemos tenido que coger y darle de baja a la empresa. La crisis de construcción acabó. La crisis de construcción acabó. Yo he llegado a tener hasta 14 operarios trabajando conmigo. Ves cuando nos reunimos y charlamos, cómo va la cosa, se ha encontrado algo, no ha encontrado. Yo sigo hablando del paro. ¿De cuánto, más o menos? Un 700 y pico. Trabajo con personas como menos de al día. He estado trabajando hace poco en la hostelería, pero sigo muy bueno. Un niño de 21 años, aquí en Barbate, ¿qué por venir tienes? Ahora mismo ninguno. Se da una huerta a uno por Barbate y nada más que escucha lo mismo. Y es pesimismo, pesimismo, pesimismo. ¿Mucho tiempo trabajando juntos? 23 años. ¿Cuántos años tienes tú? Pues yo tengo 50. ¿Te quedan 15 años todavía para batallar? Se supone. Se supone. Va a costar trabajo, tira el balón. ¿Qué dinero ingresas tú, Hermes, ahora mismo? Yo cobro la ayuda, 426. ¿Y con 426 euros, cómo coméis dos adultos y un niño? La casa de mis padres y el emisorero. Ojo, tenéis a los abuelos de Barbate, lo tenéis a todos contentos, ¿eh? Lo que es el tema de la construcción ha dado mucho dinero. Y claro, ha habido gente que se ha engrandecido y ha dicho, esto es para siempre y eso no ha sido para siempre. Estas 16 viviendas las hicimos nosotros. Tienes la misma cara, ¿eh? Bueno, pues lo tengo mucho más allá. Yo soy de Sevilla. Yo soy de Sevilla. Yo me vine 15 días aquí de vacaciones. Y la enganché, la enganché. Y se alargaron las vacaciones. Mira, todavía se lo voy a dar. Este es mi almacén. Aquí tenemos nuestra herramienta con la que nos hemos buscado la vida durante veintitantos años. Hay semanas y semanas que no vengo por aquí. Porque es que me dan ganas hasta de llorar. ¿Tiene esperanza en montar a la empresa otra vez? Yo quiero tener esperanza y más por esta gente. Que alfios fieles a mí hasta hoy. Es que yo ahí no los puedo dejar tirados. Es que a mí me está costando la vida. Yo entré con dieciocho años. Y tengo veintiocho años. Conmigo has aportado. Pero no te podiste. ¿Te emocionas? Antonio. Hombre, es que cuesta. El demasiado nos da de comer. El de comer te da el trabajo. Pero de comer no te he dado yo de nunca. Tú te has ganado... Tu comida te la has ganado tú con creste. Quédame todo esto, sí. ¿Te duele? Una veintena de pescadores de barbates se echan a la mar cada vez que el tiempo lo permite. Pero sus capturas son insuficientes para abastecer el mercado desde que se rompió el acuerdo con Marruecos. Buenos días. ¿Cuánto has sacado hoy? Nada, cinco. ¿Después de cuántas horas cescando? Pues cuarenta y ocho horas. ¿Toda su familia se dedica a esto? Yo desde que tenía diez años hasta cincuenta y dos que tengo. Cuarenta y dos años es la más. ¿Cuántos hijos? Yo tengo cuatro. Y hermano, catorce. Si entra, levanta, entra, mareja, grande o poniente, son treinta días por cinco o seis días lo que sale la más. ¿Saca usted al mes que saca? Muchas veces sin euros, doscientos euros. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Antonio. Tú eres el patrón con el que nos vamos para adentro, ¿no? Sí, vamos a salir a pescar. ¿Te he arreglado un poquito las redes? Para las próximas salides. Tengo malos recuerdos de la última vez que alguien de setenta y cinco minutos se montó en un barco, ¿eh? ¿Estamos seguros contigo? Por su pecho. ¿Cuánto tiempo llevas tú saliendo? Pues desde los quince años. ¿Cuántos años tienes ahora? Cuarenta y dos. Venga, vámonos. Este es todo el público que tenemos, digamos, para que nos montemos en el barco. Subí al barco nada más. Este es mi hermano. No sabe cómo estar día hoy. Le digo, aquí esto va. Vosotros sois uno de los dieciocho, veinte barquitos que hay en Barbate que pueden seguir pescando, pese a que se ha roto el acuerdo de pesca con Marruecos. Claro, nosotros somos más pequeños y tenemos la zona de la bahía para pescar. Desde pequeñito siempre estabas alrededor de allá haciendo parejos, viendo nazas solos. El sistema vuestro de pesca es tirar a la red. Tirar a la red y levantarla lo que viene. ¿Se está levantando más viento? Sí que está levantando más viento. Es a notarse y estamos saliendo, ¿eh? Cuando salgamos de la punta, pues vamos a tener más viento. A Barbate se le suma la crisis por la ruptura con el acuerdo de Marruecos y los días de Levante. Si quitas la mijita esta de Marruecos, de lo que quedamos son cajas de barco, pues aquí no sé dónde vamos. ¿Hay solidaridad entre este sector? En tierra siempre, pero en la mar, que si tú te calas en lo alto, que si te despega el clima mía. ¿Estás casado, soltero? Soltero. ¿Algún gran amor? Sí, ¿no? Sí, pero mal. Ya por eso ya desconfié. Sí, pero ¿por qué las pasaban tan bien entonces? Claro. ¿Qué está haciendo José María? Ahora mismo estamos levantando los artes. ¿Traer algo o no? Vamos a ver, la cosa va a la mente ahora mismo. Pero llevaba dos días calados, tampoco ha cogido mucha pesca. ¿Qué habéis sacado? Dos chocos, un lenguado. ¿Y tú, José María, con familia o sin familia? Tres chiquillos, un nieto y... ¿Un nieto tiene ya? ¿Cuántos años tienes tú? Yo, para 38. ¿Pero entonces fuiste tu padre muy joven o qué? Con 15 años, 14. La madre es un poco mayor, 34 años. ¿Ella en qué trabaja? ¿Ella qué hace? Ella ha estado trabajando en hostelería. ¿En casa soy? Seis. ¿En casa ve cuánto dinero puede entrar? 1.100, 1.200, así. Nosotros hace cinco años, ¿cete yo ponés? Sí. Nosotros nos sacábamos en la semana 800, 900 euros. Un compañero mío de trabajo. ¿Qué pasa? Demari, ve amarrando los cabos, que no vamos a levantar más, nos vamos a ir para tierra. Están peorando el día, ¿no? Sí, eso parece. Vamos a tener que dejar de levantar las redes. Una mañana más que se pierde, por culpa del mal tiempo. Ten cuidado, no te vayas a mojar, ¿eh? No te vayas a mojar, no te vayas a mojar, no te vayas a mojar. Este es mi padre Ibar Romero. Tu padre con las redes liado, ¿no? Muy buenos días. Buenos días. Usted es el padre de los pescadores, ¿no? Sí. El barco que tienen ellos es suyo, ¿no? Sí. Tiene Manolo y Carmen porque es mi chiquilla. ¿Y cómo es la vida del pescador? Muy bien. Porque hay que pasar muchísimas fatigas para ir a la mar, con el mar, con el viento, con el viento. ¿Cuánto es? ¿Y este caballero que tiene aquí al lado, quién es? Este es el vecino mío. Ahora, una vuelta aquí y otra por aquí por el centro. Jala para atrás y ve. Esto la ha pasado muy malamente en la mañana. ¿Ha tenido usted malas experiencias? Sí señor, muy malas. Me pegó un golpe de entonces que ya me quito de la mano. Aquí vengo, me entretengo un ratito y cuando me paro después me lleva Antoñito para aquí, para acá. Que me llevo un guito de pescado, bien que no me lo llevo, pues como dijo, mañana me lo llevaré. Hola, nene. Hola. ¿Qué pasa, compañero? Hola. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? El día es fatal. ¿Cuánto habéis podido sacar? Ahora unos 50 euros a dar a la pesca de hoy. Más no vale. ¿Quién llevas aquí tú contigo, en el barco normalmente? Exactamente, si los que no pueden pescar en Marruecos, pescan aquí por vuestros caladeros, ¿qué pasa? Caladeros y la pesca está floja para los barcos que vemos ahora y se meten los de Marruecos, pues hay menos. Yo llevo viviendo a la mar desde nueve años. ¿No fuiste al colegio en Tanzapeda? Fui hasta los once. Mi padre estaba mal y había que llevar siete hermanos que somos en la casa. Mi hermano tiró para Sudáfrica y yo también tiré para Sudáfrica. Me casé con 25 años. Cuando vine tenía el niño seis meses. Qué pena, ¿no? No pude ver primero porque me tocó en la mar. Tú te ibas a una marea de seis meses, ya el crío, usted pagé que no, pero tú llegabas aquí y tenías que empezar de nuevo. Con la mujer, el crío. Ya me quedé aquí de heredero de un barco de diez años, hasta que pude comprar el barquito este. ¿Hay hipoteca de barco? Hay hipoteca de barco. Y nos la estamos pasando negra para pagar. ¿En tu casa ahora mismo, al mes, cuánto puede entrar? Los 1.500 euros y pescando todos los días. ¿Y cuánto se te va en gasto? Del barco a la casa, 500. Y 400 de seguridad social, ¿qué se pone? ¿Ya llevas 900? 900 y ahora coméis. ¿No es el salón de trabajo mío? ¿Aquí qué tienes? ¿Esto es lo que has traído hoy? Esto es lo que he traído yo hoy. Eso lo vamos a dejar para comer para la casa, comer poca cosa. Se coge salmonetes, se coge lenguado, se coge besugo, breca, borriquetes, hurtas. Oye, aquí tienes patatas, cebollas, esto. ¿Sabes qué? A ver que viene una furgoneta, pues compro para la casa. Aquí tenemos el calendario, ¿eh? ¿Lo llevas siempre encima o qué? Sí, sí, porque es que tengo que saber las mareas de vacía antigreciente para poder calar. ¿Cuáles son las mareas buenas? Todos estos días son de mareas buenas. ¿Del 50 al 70 y tanto son las buenas? Son las buenas. Esto es la Biblia vuestra, ¿no? Sí, esto es la Biblia. Aparte de la pesca, ¿tú en qué otras cosas echas el tiempo en día? Me pongo a hacer de fontanero, de carpintero... Te venden muy bien, además. No, y aparte que me vendo muy bien, también tengo 52 años y soy hombre de una mujer sola. ¿Solo? ¿Y estás enamorado? Pues bueno. ¿Te gusta? Me va a gustar y hay que casar todos en mi casa con ellos también. Buenas. Buenas. La paradita antes de llegar a casa. La paradita antes de llegar a casa. Que a la mujer no le gusta, pero yo paro. También se lleva las pañeritas, su tintito, su tapita. Oye, que lleva tatuado ahí, ¿qué pone? Pone el apellido mío. Muy buena. ¿Algo viene con la pesca o no? Durante 35 años, pero no de pesca. Ahora estoy prejulgado. Aquí también no tiene un familiar que trabaja. De madre, de madre. Yo tenía a mi hermana también, que después de esta vez yo también, hace ya al menos cuatro años, en el Pepitulora, que no apareció. Ahí están luchando, pero ¿cuándo? Qué duro eso, ¿no? Sí, malísimo. Yo estaba en mi casa viendo la novela y a eso que viene mi vecina, dice, chiquilla, un parque que has hundido. Me vi al puerto y cuando nos enteramos, pues no veía, psicopal. Emocionan, ¿no? Conocías al hermano, ¿no? Tranquilo. Mucho. Me gustó conmigo. ¿Y fuiste el que le enseñó todo aquello? Vamos, su pérdida. Ni la supera a la familia ni la supera a los aminos. Y el día tan malo como estaba con el levante, a osentas cajas que iban a traer y al final. Era un trabajo extraordinario, muy buena gente, muy callado. Me afectó mucho, nunca nosotras. Nunca. Y a partir de ahí ya yo me lo pensé. Digo, yo cuando pueda me quito de demás porque no, que no. El negocio hace ya cerca dos meses que lo tenemos. A ver si el negocio va bien, pero con barbate está, muy malo. Y ahora si vio la más, una tapita en Saladilla. ¿Alguno más por aquí, en el mar? En el mar, él y los dos parados. Y estamos todos con mamá en casa. ¿Barbate ya se ha visto un crisis como esta? Yo no la recuerdo, la verdad. Tan mala como esta. Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. A un lado tenemos todos los amarros con los barcos y en el otro están todos los almacenes de los pescadores. ¡Buenas! ¿Vosotros sois todos pescadores? Sí, sí. ¿Tú sabes qué te parece a un actor? Mira, te dice que hizo policía. Eso, eso, eso. Eso es un puñado de este ya. Y sostero, ¿eh? Sin compromiso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No hay familia? No. Tengo una cría, pero... A ver, te da las manos. A ver. Dos trozaditas, a ver. ¿Cuánto tiempo llevas tú pescando? 31 años. Ahora ya llevo el barco de este hombre, del fin. Del fin 2. ¿No eres el dueño del barro? No, el mayor de la dueña. Vámonos. ¿Viene el que hace el remiendo? Sí. Ya nosotros desarmamos los artes y ya él la vuelve a hacer nueva. ¿Cuánto tiempo? ¿Se tardan a Azuna Red de esta? Ol y media. ¿Y cuánto te pagan por Azuna Red? Como media parte del barco. ¿Esa que la has hecho, él? Sí, la has hecho yo. La has hecho tú, ¿eh? La más bonita la has hecho tú, ¿no? ¿Qué solución debéis entonces a este problema con Marruecos? Por parte mía es cerrar las fronteras. Porque si cierras las fronteras, ya yo tendría que pensar de otra forma. ¿Cuántos camiones de tomate hemos tenido que tirar nosotros? Porque no ha tenido valor por los tomates de ellos. La barbata lo es a pica, lo ves. Que lo es a fondo, lo ves. ¿Tú crees? Hombre. ¿Tu barco dónde está? ¿Cuál es? Mi barco... Ahora vamos a ir hacia él. El barco es nuevo. ¿Y antes teníais otro barco o no? Yo tenía otro. ¿Tú veías otro? El es por fondo, ahí. ¿Dónde se fue al fondo? Aquí, la bahía, en la barbata. Pues había un golpe, una tabla afondada, que se le fue a fondo del... ¿Era un minuto? Sí. ¿Y mi tío qué le pareció? ¿En ese hundimiento? Sí, en ese hundimiento. Pero no fue ahogado, fue... Del mismo susto, le dio un infarto y falleció. ¿Y tú has vivido eso? ¿Y aún así te echas otra vez al agua? Estuve... ¿Qué me llamé? 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 Este es uno de los afectados, de la pesca de Marruecos. Como no puede pescar Marruecos, este hombre tiene sus hipotecas, tiene sus cosas que pagar y ha metido la macanilla y ha cogido la licencia de artes menores. Este es mi barco. Delfino, de un año y poco que lo tiene. Lo de no poder pescar ahora mismo en las aguas de Marruecos obliga a traer más pescado de exportación, supongo. Claro. ¿De dónde se trae entonces el pescado ahora? De Marruecos. De Marruecos para acá. Se lo compramos ahora a ellos, ¿no? Oye, ¿desde ahí te pegas el salto? Y yo preguntando de vos para probar con un cartón. Uy, 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 uy. Que vaya bien la cosa, ¿eh? Venga. Hasta luego. ¿Dónde vas? Voy a entregar currículos. Vamos hoy aquí a la tienda de ropa. ¿Y tú qué has hecho para buscar trabajo? Me he ido aquí a lo de hacerme el currículo, aquí a lo de Andalucía Orienta. Quiero trabajar porque está una aguría de estar en la casa también. La economía está muy mal, ya que no le sale a mi marido, ve, si no sale a mí. Y vamos a arcarme y le entregamos el currículo y a ver la suerte que tenemos, ¿no? ¿Con qué edad te casaste? Yo me casé con 15 años, de la comunión a la iglesia. Me casaron. Yo no me casé. Yo me quedé embarazada y antiguamente se veíamos feo embarazada y ya. Yo tuve que casar. De ese día a mí mismo visto, puerta con puerta, nos comunicábamos así. Lo único que me decía a mi madre, ten cuidadito, hija. Y yo decía, ¿qué quieres decir? Ten cuidadito. Y yo, tan ignorante de la vida, mi madre se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no me bajaba las reglas. Pero te ha salido muy bueno, ¿no? Uf, lo que hicimos. Es maravilloso, la verdad. Nos queremos muchísimo, nos llevamos bien. Tenemos tres hijos maravillosos, lo más bonito que nos da audio. Ahora, el tema del trabajo, que no hay. Estamos luchando por un control de trabajo, no hay. Y dirá, te lo presento a la mía que se casó hace poco. Ándra por dentro. Ay, no te callas, Donnie. Hola, Mari. La mujer del maguito, ¿le diste? Se vende congelado. ¿Todo congelado? Todo congelado. ¿Se vende mucho ahora? Hasta la poquita más. Bueno, muchas gracias. Adiós, Mari. Adiós. Adiós. A ver, si tenemos suerte. Ay, me di que está cerrado. Cerrado todos los hoteles. Oiga, hasta muchos salones de barbate tiene su padre marinero. Hola. ¿Y ahora mismo dónde está él? Ahora está en el paro desde el día 2 de diciembre. Y ya hasta el día 10 que no cobraron, no cogieron más nada. ¿Él estará en tu casa ahora mismo? Sí. Si quiere, vamos y lo conocemos. Ay, vale. ¿Qué edad tienes tú? Yo 27. ¿Y qué hace? ¿A qué te dedica? Yo ahora mismo estoy en el paro. En mi casa a casa vivimos tres. Mi novio, yo y el niño. Yo tengo un niño con dos añitos. Comemos y nos ayuda mi padre y nos juntamos nueve. Muy buenas. Sí, te voy a dar dos besos. ¿Qué plan tiene de comida hoy? Qué pushera más bueno. Versa, versa. Las tagas niñas, tiene el cardo, tiene los garbanzos, tiene el pimiento morido y el ajo. Me ha dicho tu niña que coméis aquí en esta casa. Tú, tu mujer. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Los cuatro hijos. Dos yernos. Dos yernos. Dos nietos. Y dos nietos. Te traes más cuentas, monta un restaurante, compran un traje. Que me lo puse aquí a ayudar a los niños, ¿no? O sea, que aquí el sueldo que entra en esta casa. Ahora es el mío. ¿Tú vas a Marruecos normalmente a pescar? Sí, yo llevo ya 40 años en la valla y cuando se negocia con Marruecos y tiramos para allá, ahora parado. Un día que están los barcos parados, un día que estamos pidiendo dinero. Y si pesca, come. Y si no pesca, no come. Y ahora, mire, que ya se ha quedado parado ahora. No llores. Ven aquí y dame un beso. No te vayas llorando. Ven. No te pongas a llorar, que yo sé que has tenido hoy un mal día. No te llamo. No, yo creo que se cierra una puerta y se abre otra. Ya lo veas. Ya lo veas, de verdad. Pero lo que te tomo madre, está muerto por todos lados. ¿Dónde estaba trabajando tu marido? Los mármores. ¿Y por qué lo han despedido? Porque no hay faena, no hay faena por ningún lado. Es que no hay faena. Vamos a ponernos cinturón. Entonces, ¿qué me va a salir? El pulmón por la boca. Yo no me puedo vestir a más el cinturón. Yo tengo una hipoteca, yo tengo una niña y yo no puedo. Y mi padre ya lo ve con un paro de 700 euros. Y porque ellos no tienen hipoteca. Pero si ellos tuvieran hipoteca, yo no me podía ayudar. Y hay veces que te levantas y te acuestas y te levantas y te acuestas y te levantas y te acuestas y no tienes un puto duro en la cartera. Y que tu hija te pida un subazo y tú no me lo puedes dar. ¿Cuándo te enteraste lo de Marruecos? Pues fíjate tú. Tienes locos los únicos que comemos. La madre, la matriarca. Y aquí se pone una olla todos los días para 11 personas. ¿No se estudian ya las tiendas? Ya no, ya. Bueno, la matriarca muy malamente. No hay mucha gente parado. Claro, el chubito ya está todo eso. Lo más bonito que veo yo aquí, que yo sé que lo estáis pasando fatal, es la unión que tenéis en las camisas. Esto se quedó con el coste de ella porque se lo quitaba. Yo estaba juntando para arreglarse la vista. Me lo fue a la Madrid y tú vas a entrar a los 4.000 euros en el banco para el coste. Y esa mamá, yo sabré que entregar a la hermana y el coste me quedo yo de la hermana. Esto pasará. Esto pasará. Tú no quieres ni cobrar de ese empleo, ni una ayuda, ni nada. ¿Para qué sirve de que te ende el dinero? Yo lo que quiero es un trabajo. Lo verde no le gusta, lo hasta ganito. Sí, esto te gusta a ti, que tú lo has comido. Por hecho, os dejamos en la intimidad de vuestra casa. Tenéis una familia muy bonita. ¿Varías hasta arriba? Sí. Gracias. Entra, hija, entra. Estamos pasando una cosa muy mala, Toño. Yo nunca he estado sin. Llevamos ya cinco meses sin cobrar. Ayer ingresaron 400 euros. ¿Se comprende que yo puedo seguir así cuando yo debo en el banco esos cientos? Son dos doce personas para comer. ¿Vienes a poner un busero para doce personas todos los días? Todos los días. Cuando nos pusero, cuando nos lentea, cuando nos avisoela, cuando nos rompo, cuando nos rompo y calentando me pusimos la cabeza, Toñi. El frigorífico siempre estaba lleno y ahora está que es una vergüenza. Mi hija, que la tengo yo con los tres niños. Ella es la que te la tiene, el niño malito, con un piñoncito menos. Y hasta pasará a la calle, Toñi, también. ¿Con tres niños? Con tres niños, Toñi. Las empresas auxiliares también se están viendo gravemente afectadas por la falta de acuerdos con Marruecos. Unas mil familias viven de ellas. ¿Estamos? ¿Qué tal? Buenos días, soy Pago 75 minutos. ¿Me apetece un cafelito? Ramón, mi hijo, soy socio y gerente del Varadero Francisco Rivera. Nuestra industria procede de mi padre y estamos desde el año 43-44. Estoy en Oribeño, donde hace aproximadamente dos años, más o menos. Barbate es una localidad que, desafortunadamente, sigue necesitando el acuerdo pesquero con Marruecos. Si no hay un acuerdo, ¿puede ser que cierre muchas de las empresas auxiliares? Posiblemente la mayoría. Este pueblo ya está bastante maltratado. Barbate lleva en crisis, ¿cuántos años? Unos 30 años. Desde el momento en que empiezan a irse las grandes fábricas de conserva, es cuando ya empieza a caer el empleo. ¿El Varadero qué hace ahí? Nos dedicamos a sacar la embarcación del agua, limpieza con agua a presión, pintado de todo el casco, reparación de los cascos de madera. ¿Cuántas personas trabajan aquí? En este momento, 25 personas. La embarcación que estás viendo, grande, es un barco arenero. Está desde septiembre del año 99, Varado. Somos incapaces de que el propietario afronte lo que es la reparación y nos está haciendo un daño. ¿Qué tal? Buenos días, Fipa, con el 75 Minutos. Encantado. ¿Cuánto tiempo ha llevado aquí? Sí, por cuatro años. Como sigan el tontín, como sigan con la juventud, aquí en Barbate. Nos tendremos que ir, ¿no? Aquí, ¿no? Del pueblo, ¿no? La empresa más importante que hay en el pueblo es la pesca. Si también se va a perder, este pueblo ya lo que me está que cierre y nos va. Marruecos siempre ha puesto resistencia a hacerse el convenio. Ahora no es de Marruecos, ahora es de la comunidad. Es la que tiene que arreglar eso. Los políticos de la comunidad económica europea. ¿Y te ves con 52 años cambiando de trabajo? Es muy difícil. Aquí no tiene la juventud. Es un pueblo de 22.000 habitantes y tiene 5.000 parados. Los empleados que trabajan aquí en las empresas subterráneas, más o menos, ¿qué dinerillos se pueden sacar? Y la mínima es 1.300, 1.400 euros. Soy Paco, de 75 Minutos. ¡Guau! Está en la sala de máquina. ¿Qué sientes cuando ves que en Bruselas están decidiendo sobre tu futuro? Yo no creo que el gobierno deje la mano a este pueblo, porque este pueblo está perdido. El pueblo depende de la pesca, todo el pueblo. Nosotros no tenemos industria aquí de ninguna clase, no tenemos ganadería, no vivimos del campo. ¿Esto es gigante que tiene aquí a la vez? Es un motor de un barco pesquero. ¿Cuántos caballos tiene esto? 640 por ahí. ¿Cómo estáis viviendo vosotros en estos momentos? Tiene la pesca, los barconos no salen a traenar, y los barconos no sabrían ni tienen nada que reparar. Mis hermanos son marineros, están afectados. O sea, que os podéis ver hace falta toda la familia, entera. Claro. ¿Y futuro o qué? El futuro. Ya estoy teniendo otra vez... ¿Cuál es la cabina? ¿Cuál es el paro? Poca actividad veo yo aquí hoy. Ninguna. Esto es una carpintería, carpintería de Rivera. Reparábamos barcos de madera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Máquina y todas paradas. Todas paradas. Se mezcla ya el polvo con el serrín de la falta de uso. ¿Cómo lo sabes? Para antes aquí no parábamos. Hace diez años aquí no se paraban. Este es el momento en el que se produce el parón en el baradero para ir a la manifestación. Cientos de vecinos de Barbates se han reunido, se han concentrado en las calles del pueblo para manifestar su rechazo contra el parón del acuerdo con Marroco. Muchos de los negocios los encontramos cerrados en solidaridad con los pescadores. Nadie habla, nadie. Yo tengo tres nietos y dos hijos alimentados. Yo quiero trabajo, yo no quiero otra cosa. Trabajo. Nos han convertido en un pueblo de parados y nuestros mayores nunca podrán disfrutar de su jubilación porque siguen soportando la responsabilidad de mantener la familia de sus hijos. En la mayoría de los casos, sin empleo. ¿Por qué estás en la manifestación? Yo como también el sector pesquero, como el sector naval, llevo toda la flota de Barbates, de pesca, casi el 90%, y entonces claro, nos vemos, está ubicado también. ¿Podemos ir a ver tu empresa y conversar un poquito más de cerca? Sí, sí, te acompañamos. Aquí está mi empresa, no está terminado. Como no hay un movimiento de dinero, pues está uno a poquito poco. He sido siempre electricista de tierra, se puede decir. La construcción, pero como la construcción falló, y es un coche muy gordo este, porque los barcos muen mucho dinero. Como hay un año bueno de pesca, por ejemplo, en Marruecos, levanto muchas cazas de familia. ¿Te planteas meterte en otro sector, que no sea el mar? Por ahora no, mi trabajo me gusta. Aquí también tenemos empresas relacionadas con la pesca, como es La Sanca y Herpa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo afecta el acuerdo de Marruecos aquí en Barbates? Sale mucho más caro el hecho de tener que ir a comprar a otros puertos. Este apunt es una de las pegas que tenemos, traerlo directamente desde el Golfo de Guinea. Las intermitencias, precisamente los acuerdos con Marruecos, nos ha ido obligando a buscar otras zonas donde comprar la materia prima. ¿Cuánto pesa cada atún? Hemos llegado a unos 70 o 70 kilos, a mano. ¿La raza se aprovecha o no? Esto se aprovecha también. Se dedica a elaborar piensos para acuicultura. Una vez que ellos ya han separado las distintas tiras, se preparan para el salado. Aquí está a unas 24 horas. Parecen jamones. Esto es un bonito. Esto sí se podría traer, la pesca de Barbates, desde Marruecos. Sí, sí, sí. Totalmente lo traemos desde Marruecos. La fábrica de hielo de Barbates también se va a ver afectada. Muy buenas, ¿qué tal? Llevamos prácticamente todo este tiempo desde que la flota ha parado, cero para la terra. Si no hay acuerdo, tenemos que cerrar. ¿Directamente? Directamente. ¿Aquí es donde guardáis lo que ya tenéis? La fabricación. ¿A cuánto grado estamos aquí? Aquí es menos uno. A menos un grado. ¿A cuántos kilos caben en el silo? Aquí caben sobre 35 o 40 toneladas. Llevo 35 años aquí en La Loja. Esto está mal y esperemos que se arregle, igual que siempre está hecho en estos cuatro años. ¿Te preocupa? Hombre, claro, no me preocupa, ya tengo yo 52 años. ¿Y dónde te veo? ¿Y dónde me voy? No estoy aquí, ¿dónde me veo yo? ¿Y el futuro de mis niños qué pasa? Qué gracia y suerte. Venga. En la ferretería también encontramos miles de materiales para pescar. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo lleva abierta la ferretería? Aproximadamente 80 años, 80 y algún años. Barbate llegó a ser el primer puerto nacional de pescado azul. ¿Qué lejos queda eso? Lejísimo. Esta manguera, desde arriba el pescado lo echan, son como unos embudos y lo echan hacia abajo, hacia la bodega. Si definitivamente no llegan a un acuerdo en Marruecos, ¿qué pasa con todo esto? Es que nos quedamos sin solución los barbateños para vivir. Esa es una fotografía de Barbate antiguo. A cualquier hora, cualquier día que bajaras al puerto de Barbate, en cada metro cuadrado, había gente rebandando redes, mientras que si hoy vamos, pues la imagen es desolación. Buenas tardes, caballero. ¿Tu trabajo también está relacionado con el mundo de la pesca? Sí, nosotros nos dedicamos a la exportación de pescado. ¿Podemos ir a ver tu empresa? Sí. Estas son las instalaciones nuestras. Podemos ver varios de nuestros empleados que hemos tenido que mandar al paro. Buenas tardes. Os veo a todos aquí de brazos cruzados. No vemos futuro ninguno. Yo tengo un chiquillo con 21 años y no encuentra trabajo por ningún lado. Yo quisiera contratarlo, a ver si no... Esperemos que haya un buen tratado de pesca. Como puedes ver, está ahora mismo todo parado. ¿Cuánto dinero invertiste ahí en esto? Nos costó un millón de cientos de mil euros. ¿Cuánto dinero tenemos parado ahora mismo? Aquí ahora mismo nosotros podemos necesitar 30 o 40 mil euros mensuales para poder mantener los gastos. Esta noche los reporteros de 75 Minutos hemos comprobado la capacidad de supervivencia de este pueblo de pescadores, sus marineros, sus trabajadores y también los que hoy están en paro. Nos han enseñado sus ganas de luchar y su afán de superación. El equipo de 75 Minutos quiere dedicarles a ellos este programa para que cuanto antes puedan deshacer los nudos y salir a faenar, para que pronto puedan estar navegando y lanzando sus redes al mar.